Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez. A las 2 de la tarde, un vehículo que circulaba en dirección hacia La Plata, propietario de la localidad de Castelli, el dueño de una librería grande de esa localidad. Venía circulando, hablando por su teléfono celular, algo cansado, según narró, cuando lograron sacarlo del vehículo. Y no vio que delante de él, mano a Mar del Plata, sobre el carril izquierdo, una de las máquinas que están pintando la ruta, que marcan y que trazan las líneas de la ruta, venía realizando su trabajo, a poca velocidad, no más de 5 o 10 kilómetros. Bueno, la embistió de atrás. Por suerte, y más allá de la magnitud del golpe y de lo que se puede ver en el vehículo tal como quedó, el sistema de seguridad, los serva especialmente, y una rueda que estaba puesta en la parte trasera del camión, le salvaron la vida a este hombre. Quisieron sacar algo, pero nosotros no vimos nada. ¿Cuántos eran más o menos? No, eran bastantes, eran bastantes, bastantes vecinos, son pibes, todos, ¿viste? ¿A qué hora fue esto más o menos? Y ahora ha sido... No, ¿qué hora ahora? Disculpamos, yo no... Son 7 y cuarto. Y ahora ha sido hace como 3 horas atrás, más o menos. ¿Cuatro y media aproximadamente? Sí, sí, sí. ¿Y se juntaron acá un montón de personas y...? Sí, sí, gente... ¿Estaba cerrado el depósito en ese momento? Creo que sí, está abierto, ¿no? Eso está abierto, viste, que lo mantienen un depósito. Pero la cortina está forzada. ¿Cómo hacen? ¿La levantaron? ¿Qué se dice? No, 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 no. Yo no, eso no vi nada, pero no, 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 no es que... Ver así, por lo menos, que hayan sacado cosas, no, yo... Hemos recibido una información que nos dejó a todos muy angustiados y que tiene que ver con el cierre, en nuestro caso particular, de un curso del profesorado de educación inicial. Esto no solo pasa acá, en nuestro instituto, sino que los cierres de cursos y carreras se dan en muchos institutos de la región. Bueno, iniciamos una serie de medidas, marchas, pedidos de entrevistas para que nos den los fundamentos en relación a estas medidas que jamás recibimos. Son absolutamente arbitrarias, porque quiero aclarar que, particularmente en el profesorado inicial, tenemos a razón de 250 inscriptas cada año. ¿No es por un problema de falta de matrícula? No, en absoluto. Por eso digo, no tenemos fundamentos claros. Por otro lado, cada vez se demanda más cantidad de maestras jardineras para cubrir los cargos en jardines maternales y jardines de infantes. Estamos acá por todos nuestros puestos de trabajo y por defender la educación de todos nuestros alumnos y de nuestras alumnas, que tan importante es. Esas son nuestras dos prioridades. Recuperar la ternura. Recuperar la ternura. Nos pareció un lema súper importante en esta lucha. Recuperar la escuela, recuperar nuestro espacio, nuestro espacio y el de ellos, lugar de pertenencia. Y la ternura, porque bueno, desde nuestro rol de educadores partimos desde el amor hacia adelante, hacia la enseñanza, hacia la contención y nos paramos desde ese punto. Es una lucha, como decía recién, que no es solamente de ustedes, porque también hay padres, hay chicos. Sí, también convocamos a las familias desde que nos enteramos de que, bueno, de esta situación, de que la institución cerraba. Tenemos a muchas familias que están colaborando con nosotros durante todo, durante todos los días. No vamos a cortar, sí, vamos a venir con los compañeros mañana, o no sé, no sabemos todavía si tenemos alguna respuesta hoy. Vamos a venir con los compañeros de todos los comedores que asistimos acá en Berizo. Nos vinimos nosotros con una propuesta acá al intendente el otro día y nos llevamos una respuesta negativa. Como que ellos no consideran que los comedores están llenos de chicos, cada vez hay más familias asistiendo a los comedores de varias organizaciones. Y somos los que representamos a los comedores de acá de Berizo. Y donde están realmente las necesidades y hay una emergencia ya, porque los comedores y las copas de leche que asistimos no alcanzan. Y por eso le venimos a pedir al intendente la ayuda. Y de acá en la ciudad de Berizo, como 20 comedores, Arguello, El Carmen, Barrio Obrero. Súper recomendable que venga la gente, porque todo esto, 3.000 pesos. Buena compra, entonces. A full. ¿Esperaste mucho tiempo? No, porque como veníamos con las bolsas, ellos te dejan entrar y entonces cargas todo ya y salís empaquetado. Si te quedás a esperar los canastos, sí, por ahí tardás un cachito más. ¿Y la cola para entrar? No, como estábamos con las bolsas, te dejan pasar. Sí, sí, te dejan pasar, sí, sí. Gastando un poco. Aprovechando un poco, ¿no? Hay que aprovecharla. Sí. Cuando está se puede y hay tiempo, se puede. Sí. ¿Cómo estaban los precios? Porque muchas veces pasa que con estas promociones los precios... No, no, los precios están bien. ¿Sí? Bien. Va, la que se fija es mi señora, pero yo... Ella... Pero dice que estaban bien. Bueno, se fija la patrona y usted pone la tarjeta, ¿no? Y la... ¿Hizo la compra? Sí. ¿Cómo? ¿Los precios bien? Bien, muy bien. ¿Cómo pasamos? Muy bien, sí, sí. Se mantiene... Y encima el 50%. Claro, sí. Sí, tiene buenos precios tenemos. Sí, sí. Hay que aprovecharlo, ¿no? Domingo fuimos a bailar un evento a Los Hornos. Era un desfile de moda y, bueno, nos convocaron para bailar ahí. Bailamos y volvimos a esperar el 2-14 ahí a 60 y 141. No pasaba el colectivo, la típica de un domingo a la noche y yo estaba con el traje en la mano. Entonces me cansé y lo colgué en la parada del colectivo y me senté a esperar. Viene el colectivo como a la media hora y desesperado a subir al colectivo. Vamos, que nos vamos a casa, ya estamos yendo a casa. Llegando acá, que ya era una distancia importante la que había recorrido el colectivo, le digo a la negra, el traje. No fue la cara o de velorio o de pérdida muy grave, no ni siquiera necesité decir qué te pasa, ya fue el traje. Y bueno, se me vino una mezcla de sensaciones muy diferentes, desde tristeza, amargura, dolor, porque bueno, es una herramienta de trabajo que me había costado mucho. Mañana en todos los centros comerciales de la ciudad de La Plata, tanto este año se sumó calle 13, así que también los esperamos en el centro de calle 13, en Los Hornos, Citibel, calle 8, 9, calle 12, esperando la noche los descuentos a partir de las 20 horas hasta las 0 horas. Todos van a tener Furtra, la posibilidad de, bueno, cada uno, cada centro comercial le va a poner su impronta. Pero estamos muy esperanzados de que sea un día clave y que haga un clic un poquito en esto de las compras y las ventas y los regalitos de Navidad. Las ventas que no están atravesando su mejor momento, ¿no? Estamos, es un momento difícil, es un momento difícil a nivel general, bueno, sabemos que es un mes que tracciona, diciembre es un mes que no es como el Día de la Madre, que es específico de mamá, el Día del Niño, este es un, diciembre es para la familia, pero bueno, es cuestión de, nosotros sabemos tanto mañana como de acá, el 23, 24, va a haber mucho movimiento. El lunes, el domingo, muchos comercios van a estar abiertos también. Lo que se le pidió a todos los comerciantes es que realmente, para que tenga sentido la noche los descuentos, haya descuentos específicos. Era una alegría muy grande, ¿no? Porque es un barrio que lo recibimos inconcluso, estamos terminando la obra, la gestionamos en la provincia, una muy buena disposición desde el Ministerio, con todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora muy atenta para que se terminen estas obras, y para nosotros es un orgullo muy grande, una felicidad muy grande, porque compartimos la felicidad con la gente, ¿no? Esta posibilidad de entrar a sus viviendas es algo maravilloso, ¿sí? El proceso de adjudicación vino a través del programa PASO, ¿no? De acceso a suelo. Y la verdad es que fue un trabajo bastante arduo, muchísimas familias que ya venían de antes a metarse, y otras que se aproximaban a metarse. Al final, hoy se entran 47 viviendas, ¿no? Para las cuales, con cerca de 300 legajos, completos, para hacer la selección. Estamos acá porque vamos a cortar, porque la verdad que la inseguridad que estamos teniendo hace dos semanas, todos los días, es increíble. No solamente por lo que le pasó a la chica de 14 y 78, que tratamos de asistirla como pudimos. La policía llegó un poco más tarde, llamamos cuatro vecinos, no uno solo, cuatro. Y, bueno, nada, estamos tratando de ver si nos dan un poquito de bolilla, porque necesitamos, aunque sea una cámara, una cámara que apunte, una cámara que nos ayude, que la policía pase, que hagan algo, porque estamos, la verdad, somos... Hablas de inseguridad, no es solamente el tema del cuchillo, sino que hay otras cosas más. Sí, la verdad que entraron en una casa, dos chicos, que es la misma casa que después robaron en 69, y 14 que salió en los medios. A mí me quisieron abrir la puerta de mi casa, con una llave, roban en la puerta, a mano armada, se bajan dos. ¿Cuál es el lugar más conflictivo? Calle 68. Calle 68, entre 14 y 15. El tema es el parque también. ¿Por qué? Y porque, no sé, la verdad que últimamente no hay tanta seguridad, no pasa tanta policía como antes. Hace un año atrás estaban pasando más seguido y últimamente no están pasando tan seguido. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipados con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez.